Hola que tal, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, hoy en esta ocasión me siento muy contento ya que te voy a compartir este unboxing Que se trata de una mejora para el canal que a continuación estarás viendo Así que espero que te guste el video, apóyalo con un buen like Suscríbete al canal si no lo estás ya que eso me motiva bastante para traer contenido día a día Y ahora sí, ¡vamos con el video! Bien chicos, vamos a comenzar con el desempaquetado de este producto rápidamente Para que ustedes vayan conociendo de qué se trata Por acá vamos a romper rápidamente la envoltura Y se trata de esta grabadora de voz, en este caso es el modelo Tascam DR5 Como puedes ver por acá está el modelo Y es una grabadora que no funcionará para el canal Ya que muchas personas me han estado comentando que el audio se escucha demasiado mal Mucho eco, este video que estás viendo en estos momentos se debe escuchar de esta manera con mucho eco Así es que a continuación vamos a pasar a ver unas pruebas de esta cámara Y pues vamos a ir desempaquetándola para ver qué es lo que nos contiene Por acá vamos a abrirla rápidamente Y como puedes ver primero que nada tenemos acá su respectivo cable USB Vamos a ver qué más nos contiene este paquete En este caso vamos a sacar todo esto por acá Y bueno, acá ya hemos retirado todo Así es que primero que nada acá tenemos papeles que me imagino que son los instructivos Todos estos papeles me imagino que son pues las instrucciones del producto Así es que no lo vamos a leer Acá tenemos como pueden ver la grabadora y sus baterías que nos vienen incluidas Por acá tenemos pues las dos baterías como puedes ver Las tenemos de esta manera Ahí las tienes para que pueda funcionar de una manera correcta Y por último pues nos encontramos con la grabadora Que es una grabadora que se ve muy bonita Realmente me gusta mucho Así es que como pueden notar acá tenemos la grabadora Vamos a retirarla Y acá está la grabadora Se ve muy muy padre Realmente es que se siente un tacto muy premium Así es que vamos a hacer las pruebas de audio Como puedes ver acá tenemos sus dos micrófonos incorporados Y pues vamos a ver que tal se escucha Y bien chicos ahora vamos a pasar a hacer unas pruebas de audio En estos momentos aún siguen escuchando el audio de la cámara Como pueden ver yo por acá ya tengo lista la grabadora La Tascam DR5 Que realmente me ha parecido muy padre Como pueden ver no sé si se alcance a enfocar La tenemos por acá Ya la hemos preparado Vamos a ver Ya la hemos configurado un poco Realmente es que no pues desconozco aún el tema Pero ahora vamos a comenzar a grabar con esta grabadora Para ver que es lo que nos contiene Y así es que ahorita en estos momentos Vamos a pasar al audio que nos ofrece esta grabadora Y chicos en estos momentos nos encontramos grabando el audio Con la grabadora la Tascam DR5 No sé que tal si llegan a escuchar Si aún hay mucho eco Si el audio ha mejorado Como pueden ver en estos momentos pues Me parece que ya estamos grabando Como les comento he configurado de una forma muy rápida La grabadora Pero pues vamos a ver que tal es como funciona Esperemos se esté escuchando en este audio Ya que pues en estos momentos estamos grabando Con esta grabadora Que esperemos que los videos mejoren Así es que chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Déjenme en la caja de comentarios Que tal se escucha esta grabadora Que tal se está escuchando el audio Y pues yo también ya me estaré dando cuenta Al momento que esté editando este video Sin nada más que agregar Recuerda que mi nombre es Gerardo Tejera Android Pro Y nos vemos en un próximo video Hasta pronto